Para invitarlos a la semana límite de la Universidad Distrital, este año la temática va a ser sobre la inteligencia artificial. Vamos a tener muchas conferencias, vamos a tener muchas actividades en la Universidad Distrital, en la Escuela de Caldas, en la sede de la 40. Esta semana va a estar llena de cosas nuevas, paneles, charlas, talleres, vamos a también tener juegos, actividades. Vamos a tener en cuenta toda esta evolución que ha tenido, por ejemplo, Chaxe PT, todo lo que es Open IT, entre otras tecnologías. Y también algunas actividades, tóricas como nuestra especialización en videojuegos para presentarnos cuantos concursos. A lo largo de la historia hemos tenido patrocinadores como Google, en algún momento estuvo Microsoft también, lo estuvo acá. Estuvimos una vez con IBM, los invitamos a venir a participar, a participar después del evento, y a participar como patrocinadores, como ponientes, las charlas, entre cualquiera de las cosas que quieran hacer. Software Libre ha tenido realmente un impacto a nivel macro, digamos, en la sociedad general, y en particular acá también en la Universidad Distrital, Chaxe y Comunicé de Caldas. La comunidad, realmente lo que hacemos es desarrollar dentro de las comunidades, a través de foros, talleres, es seguir implementando el desarrollo del software libre y seguir promoviendolo para múltiples aplicaciones. Básicamente todo eso se ha estado manejando, hay un montón de software que se ha estado manejando en este momento, no solo aquí en la Universidad, sino también en diferentes partes, como Google, IBM, Microsoft, o Microsoft, no, como por ejemplo, Global, OpenFishing, que han desarrollado diferentes tipos de tecnología en los cuales han usado software libre. ¿Te gusta la tecnología y el software libre? Pues yo en este momento soy nuevo aquí en el club, pero tengo bastante, muy alta expectativa como el grupo. Me gustaría poder mejorar mi nivel, tanto de programación, y también poder conocer los diferentes tipos de tecnología en el software libre. Síguenos en nuestras redes sociales. Se van a tocar temas muy interesantes que les va a aprender no solamente a la hora de su carrera, sino también en su ámbito laboral. Entonces, después que llegues, se va a aprender bastante. En general, estas actividades van a ser chéveres y pues van a aprender mucho ese tema.